El acceso a la energía es uno de los principales problemas en los campos de refugiados. El 90% de las personas que están en estos campos no tiene acceso a electricidad. En 2014 se crea en España la Alianza Sire para buscar soluciones de acceso a energía en campos de refugiados. La Alianza Sire está formada por Iberdrola, Phyllis Lighting, Fundación Acción a Microenergía, la Universidad Politécnica de Madrid y la Cooperación Oficial Española, el primer piloto de la Alianza Sire se ha llevado a cabo en uno de los campos de refugiados de la región de Sire. Ahora este campo cuenta con iluminación LED en las calles y electricidad en escuelas, centros de salud y cocinos comunales. Un grupo de técnicos de la Alianza Sire ha impartido formación a 19 personas refugiadas y de la comunidad local para que sean ellas ahora los técnicos de mantenimiento de las instalaciones. Creemos que las soluciones que se propongan tengan realmente una continuidad y que sean las propias poblaciones las que puedan continuar con el proyecto.